Sí, ¿me escuchan? Sí Chévere, estoy con el internet malo y la computadora rara Entonces me disculpo por eso Yo me puse a querer intentar escribir O sea, yo estoy escribiendo sobre la maternidad para mi maestría Un poco me cambiaron ciertos términos Porque era como muy amplio Siempre yo tengo el tema de que siempre me vuelo O sea, quiero escribir sobre todo y quiero hacerlo todo Y leo algo y quiero meterlo también Entonces es una dificultad que tengo Entonces un poco he ido aterrizando Y ahora estoy haciendo sobre las cadenas de cuidado En mujeres, en madres migrantes Como para ver también cómo son estas dinámicas Y cómo cambian en los distintos casos Pero cuando me puse a querer escribir para precisamente esta sesión Comencé a escribir y me pasaba como algo similar a la compa Como muy personal, como escribir sobre la maternidad Y un poco desde un reclamo me di cuenta Como a la violencia que atravesó la maternidad de mi propia madre Las que he acompañado, las que he vivido Y luego me di cuenta y traigo esta reflexión y la quería compartir Y decía como la figura de... Y claro, me quedé mucho con este tema de las categorías Como ser madre, maternar, la maternidad Que no son iguales y que me han servido un montón para darme muchas luces Y me puse como a reflexionar y dije Bueno, pero es que estas categorías entran dentro de la dinámica de la familia Y terminan también por reproducirse ciertos temas de violencia Y por ser una especie de... No sé cómo decir, de punto, de centro Donde decimos... Ah, es que... Y es este discurso Las mamás son las machistas Son quienes crían, quienes se reproduce Y no se evidencia todas las dinámicas que hay en torno Como la ausencia de los padres El tema también de las imposiciones familiares Los lazos Los mismos temas de cuidado Entonces me ponía como a pensar en todo eso Y claro, y me dispersé un montón también Y dije, ok, ¿cómo vuelvo al centro? Y decir, o sea, sí la maternidad Pero hay otras dinámicas alrededor Y un poco cómo irlas evidenciando, diferenciando Y también escuchado Y es como hay maternidades que te pueden llevar a la locura Y es como súper fuerte Y es real Entonces un poco es como ponerme a cuestionar eso Para mí, yo siento que eso es como mi trabajo Porque además acompaño a muchas mujeres Que la maternidad les ha hecho mucho daño O sea, este ejercicio de maternidad Entonces, pero siento que hacer eso Es también desconocer que hay otras cosas al lado Y tengo como un miedo de perderme en eso De que hay también una figura ausente De hombres machistas De ausencias también Estamos en una estructura patriarcal Entonces, todas esas cosas las quiero compartir Porque un poco se me han venido Al momento de querer escribir Y pues, por ahí estoy Sí, sí, te entiendo perfecto Porque justo estoy dando filosofía de la economía Y la sesión pasada vimos el tema de la familia Pero si quieren Lo trato de meter cuando empecemos a ver Antígona ¿Cómo lo he trabajado a partir de la filosofía de la economía? Violeta Sí, un poco en el mismo sentido Yo quería como poner en discusión Esto que nos comentabas Sobre la maternidad como una cuestión ética Porque nos decías Bueno, una moral que viene desde afuera Y que impone Que impone desde el poder y demás Y yo me preguntaba O sea, si era posible pensar una moral desde otro lugar En el sentido de dejar la maternidad No solo como algo individual ¿No? Sino como justamente No es solamente un esfuerzo individual Sino es un esfuerzo colectivo ¿No? Y cómo llevar esa ética En todo caso A lo colectivo O poder construir una moral No desde ese poder No desde ese lugar Nada más Sí, sí, sí Lo recuperamos también La parte ética y moral Gracias Violeta Tú, Sandra ¿Querías decir algo? Te voy levantando tu manita Sí Era ahuyentando mi gatito Pero también puedo decir algo Todo el tiempo En primer lugar Sí Sí he estado pensando Y conversando Que es lo importante Para poner en voz alta Lo de El escribir ¿No? Conversando Pues contigo El escribir Y ya más o menos Está perfilado El trabajo Y Para escribir algo Creo que A todas nos ha pasado Lo mismo El escribir Para escribir Para ahora Necesariamente Primero pasa Por la cuestión personal Porque Porque Todas Somos Mujeres Y En la maternidad Nos cuestiona Yo pienso A la hora De escribir algo O tiene que ver Con algo De lo íntimo De lo privado De lo De lo muy personal Independientemente Independientemente Si somos O no somos Madres Tiene que ver Con lo Con lo íntimo Porque somos Hijas Entonces Esa parte Obviamente Cuestiona Y creo Que todas Estamos O estuvimos A la hora De enfrentarnos Con la hoja En blanco Con ese Con ese Con ese Con esa Cuestión De lo De lo Inefable Que es la maternidad Yo A todo lo que Dijeron Le agregaría Un concepto Que me parece Muy importante Al menos En mi caso Que tiene que ver Con la rebeldía Con una Cuestión De rebeldía Y Para las Que son O no Somos Madres Creo Que la Maternidad Intrínsecamente Engendra Rebeldía Curiosamente Muy Distinto A lo Que La Cuestión Oficial Patriarcal Tradicional Le adjudica A la Maternidad Esta Parte Casi Casi Abnegada Angelical De De Repito Casi Casi Es Una Madre Es una Santa Yo lo Pongo En la Cuestión De la Rebeldía Para ser Madre Hay que ser Rebelde Independientemente En el Contexto En que Se Sea Madre Hay esta Parte De rebeldía Porque La maternidad Yo la Concibo Como Una Cuestión Primeramente Y De ahí En adelante Una Decisión Personal Completamente Personal Y Subjetiva Se La Ejerza Sola O Acompañada De En todas Las variedades Que puedes Haber Es Una Un Acto Personal Y Subjetivo La Maternidad Estoy Hablando De la Maternidad Y Ya Después Veremos El Maternar Y Demás ¿Por qué Digo La Rebeldía? Justamente Para Movernos Y Creo Que Eso Engarza Para No Abusar Del Tiempo Engarza Con Antígona Por Porque Por lo que nos Dejaste Justamente Antígona En la Segunda Ascensión Porque Antígona Inequívocamente El tema Es Hay muchos Temas Pero uno De los Pilares Es El Maternar Y la Maternidad ¿Sí? Y ahí Se Engarza Por eso Lo estuve Pensando Mucho Para Esta Sesión La Rebeldía ¿Sí? Entonces Quería Quería Unir Esto Y Y También Me llamó La Atención Esto Que En todas Las Que Hemos Hablado Hemos Dicho Que Para Estas Líneas Se Cruzó Obviamente En lo Personal Sí Porque Nos Cuestiona Nos Cuestiona El Maternar La Maternidad Y El Ser Hijas Que Obviamente Cuestiona A Esas Madres Que Fueron Que Nos Dieron Vida Y Que De Alguna Manera Fuimos Sí Eso Sería Todo Gracias Sí Sí Justo Yo No Iba Necesariamente Hablar De Rebeldía Ahora Sino De Desobediencia Pero Ahora Que Entremos A Antígona Lo Trabajamos Lo Trabajamos Más Sandra Y yo Dimos Hace Un Año Dos Años Un Seminario En Conjunto Que Se Llamaba Antígona Ontología De La Muerte Entonces Ya Tenemos Mucho Diálogo Andado Sobre Antígona Y Entonces Podemos Tener También Estas Otras Dos Categorías La Poder Hacer La Diferencia Entre Desobediencia Y Reverdía Que Evidentemente No No Son Lo Mismo Benelli Y Después Valentina Muy brevemente Algo Que En lo Que Yo Me Quedé Pensando De La Sesión Pasada Fue En Esta Relación Que Hablábamos Entre La Culpa El Abandono Y El Retorno Tanto En Mi Biografía Como Pues En Las Historias De Las Mujeres Migrantes Con Las Que Yo Trabajé Durante Me Quedé Como Con Mucha Curiosidad Sobre Seguir Hablando De La Animalidad De Lo No Vivo De Cómo Está Relacionado Con La Memoria Con La Muerte Etc Gracias Sí También Lo Voy a Tocar Ahora En La Introducción Del Segundo Bloque Valentina Hola Buenos Día A Todas Todas No Si Nos Podemos A Debatir Ahora O O Seguis Con Tu Con Exposición Porque Me quedé Pensando Con Lo que Comenta Sandra No Quiero Alterar A lo mejor Podemos Charlar Después No sé No No Adelante Adelante Dale Porque Me quedo Pensando En esta Idea De rebeldía Y pensar Que la Maternidad Es Rebeldía Yo Yo Ahí Diciendo Aparte Por Un lado La Maternidad No No Es Nada Puede Adoptar Múltiples Formas Y La Maternidad Tal Cosa Nos Puede Llevar Por Ahí A Definiciones Más Esencialistas No Digo Que Esa Haya Sido Tu Intención Sandra No Me quedo Preguntando Cómo Definir También Y qué Palabras Usar Para De Ligar Categorías A Definiciones Estática Y Pensaba En la Red Del Día Específicamente Ligado Al Caso De Las Madres Que Buscan Migrantes Desaparecidos El Colectivo Tiene Un Nombre Que Ahora No Me Sale Que Están En México Y También Vinculado A Mi Trabajo De Campo Y Pienso Que Ahí La Rebeldía Puede Adquirir Un Carácter Contradictorio Porque Si bien Estas Madres Buscando Migrantes Desasparecidos En El Tránsito Definitivamente Tienen Posturas Rebeldes Y Se Levantan Contra Las Violencias Del Estado Nación Y Contra Las Violencias Implicadas En Las Fronteras Pero Al Mismo Tiempo Un Día Buscando La Página Y Los Mensajes Que Daban Como Colectivo Aparecía Al Mismo Tiempo La Rebeldía Pero La Abnegación Entonces Toda Esta Rebeldía Estaba Asentada Y Justificada En La Abnegación Como Madre Entonces En Todas Estas Ideas Románticas Entonces Me Parece Por ahí Interesante Pensar Las Condicciones Y Que Lo Rebelde Si bien Se puede Levantar Contra Estructuras Hegemónicas Al mismo Tiempo Las Puede Reproducir Entonces Ser Rebeldía Y Reproducción De Lo Mismo Rebeldía Y Conservadurismo Porque Pareciera Y No es Que Néstor La Juzgue Sino Por ahí Pensando Críticamente Los Incursos Como Actores Que No salen De Lugares Sientan En Estos Sentidos Patriarcales Que Se han Construido Y se han Levantado Sobre Siglos Y Siglos De Historia Eso Ok De acuerdo Gracias Voy a Tener que Cambiar Y Voy a Tener Que Hacer Una Sesión De Filosofía De la Economía Justamente Eso Lo Dice Federici Silvia Federici Que Justo Es La Que Les Estoy Diciendo Que Trabajé Ayer En Filosofía De Economía Con Mis Estudiantes De La Licenciatura Y Habla Del Tema De Reproducir Entonces Si quieren Andamos Con Lo Que Tenía De Antígonas Y Nos Da Un Tiempito Les Pongo Lo De Federici Y Si No Lo Presento Lo De Federici Para La Próxima Y Última Sesión Con El Tema De La Reproducción No Se Si Conocen A Silvia Federici Supongo Que Si La mayoría De Ustedes Supongo Que Si Las Ha Leído Se Entonces Y Si No Ahorita Busco Uno De La Lectura Que Les Dejé A Ellos Que Tengo Aquí Sobrallado Para Que Veamos Más O Menos Por Donde Va Esta Cuestión De La Reproducción En Federici Y Porque Es Importante Para Este Plante Que Pone Tanto Valentina Como Sandra En La Discusión Entonces Voy a Empezar Con Lo Que Preguntaba Mónica Y Un Poco El El Texto Es Un Texto Personal Sin Duda O sea Si Es Un Texto Que Tiene Que Hablar De La Experiencia De Cada Quien Yolanda Lucía Gaby Llevamos Ya Dos Años Trabajando En Hacer Textos Distintos Textos Que Si Sean Académicos Por Eso Nos Situamos Mucho En El Diálogo En La Reflexión Colectiva En El Intercambio En El Cambio De Categorías Y También En El Intercambio De Bibliografía Que Nos Pueda Ayudar Y Enriquecer Justo Lo Que Ya Nosotras Estamos Pensando Como En Este Caso Como Mujeres Como Madres Como No Madres Etcé Entonces Si Sin duda Es Un Texto Que Tiene Que Salir De Lo Personal Y Este Texto Queremos Que Se Que Se Ilbane Con Las Categorías Que Estamos Pronto La Vez Pasada Estábamos Trabajando Con Las Categorías De Hospitalidad Incondicional Abandono Y El Abandono O sea La Hospitalidad Incondicional Cómo Se Vincula Con Este Abandono De Jean Luc Nancy No El Abandono En Términos Del Patriarcado No El Abandono En Términos De Lo Que Nuestra Cultura Conoce De Abandonar Sino En Esta Ley Del Abandono Que Dice Jean Luc Nancy Que No Es La De La Sino Más Que La Del Retorno Entonces Ahí Ya Tenemos Dos Categorías Por Un Lado El Abandono Y Por otro Lado La Del Retorno En Jean Luc Nancy Entonces Cómo Vinculamos Estas Estas Dos Categorías Y Lo Que Les Comentaba La Vez Pasada Es Que Para Mi Una Categoría Es Algo Que Contiene Define Y Digamos Que Aglutina Si Entonces El Abandono Puede Dar Cuenta Al Mismo Tiempo De Otras Categorías Como La Rebeldía Como La Resistencia Como La Desobediencia Como La Vulnerabilidad Como Si Lo Mismo Que El Retorno Entonces Ahí Es Como El Trabajo Digamos Académico Cuando Proponemos La Categoría A Partir De Que Nos Vamos A A Partir De Que Teóricos Teóricas Escuelas De Pensamiento Propuestas Metodológicas Le Vamos A Dar Forma A Esa Categoría Por ejemplo De Abandono No Yo Les Pude Silvia Lugnanzi Por Acá Silvia Federici Por Acá Botler Por Acá Sí Y Entonces Ahí Ya Nosotras Vamos Como Moldeando La Categoría A Partir De Nuestras Propias Lecturas Pero Sobre Todo Porque Nuestras Lecturas Son También Parte Autores O Autoras Que Escogemos Con Las Que Vamos A Dialogar En Nuestros Textos Son Porque Son Afines A Nuestro Pensamiento Son Porque Son Afines A Nuestra Ideología Son Porque Son Afines A Nuestra Experiencia De Vida Y Entonces Ahí Vamos Construyendo Un Texto Personal Que Parece Que Es Un Texto Personal Pero Que En Realidad es Un Texto Que Está Dando Cuenta Explosión De Categorías Atravesadas Por La propia Experiencia Y Después Si Quieren Le Metemos La Parte Del Aparato Crítico La Estructura La Carcasa Que Le Da Forma A Un Texto Académico Ahí Dependerá De Cada Quien Cómo Le Pone La Carcasa Que Le Da Forma Un Texto Más O Menos Académico No sé Si Es Más Menos Clara Esta idea Sí Muchas Gracias Sobre 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 La Propuesta Que Ustedes Ya Tienen Yolanda Es Quien Se Encarga Como De Hacer Como El Taller De Escritura Evidentemente De La Mano De Nosotras También Y Si Quieren Pues Pueden Ir Enviándonos Los Textos Ya Sea Al Correo Del Grupo O Al Correo De Yolanda Específicamente Y Vamos Si Quieren Haciendo Depende Del Número De Textos Que Nos Lleguen Podemos Ir Haciendo Como Una Revisión En El Sentido De No Evaluar Su Trabajo Evidentemente No Es Evaluar El Trabajo Sobre Todo En Una Revisión De Las Dudas Que Tengan De La Ansiedad Que Les Provoque Escribir Un Texto Personal En En Ese Sentido Digo Que Podemos Ir Haciendo Como Una Revisión Un Diálogo Yo Afortunadamente A Sandra La tengo Ahí en La Universidad Y Entonces Nos Ponemos A Platicar De Nuestras Ideas Y Ahí Van Saliendo Las Ideas Eso No Lo Tenemos Con Ustedes Pero Pues Les Podemos Ofrecer Como Esa Dinámica De Nos Van Mandando El Texto Lo Vamos Leyendo Les Vamos Quizás Haciendo Comentarios Si Ustedes No Lo Permiten O Si Ustedes Tienen Dudas En Particular Pues También Las Podemos Ir Resolviendo Ese Podría Ser Una Dinámica O La Otra Dinámica Es Esperarnos Al Taller Las Dos Sesiones Del Taller Que Tiene Yolanda Ahí Como Ustedes Podemos Hacer Este Trabajo ¿Sí? Bueno Están Abiertos Sí, Yoli Sí, Solo Para Complementar Yo creo Que Vamos Teniendo Menos Paciencia También Un poco Yo sé Que Desespera Esta Idea Y Ya La Sabemos De ¿Y qué Hay que Escribir? ¿Cómo Hay que Escribir? Sí, Entonces La idea De la Primera Sesión Era Invitarlas A que Hagan Un primer Ejercicio De Escritura Es Confrontarse A sí Mismas También Porque Es un Tema Que Nos Atraviesa Como Ya lo Han Dicho Todas Nos Atraviesa De Manera Muy Íntima Y Hay Muchas Y Múltiples Formas De Entrar En El Tema Desde Nuestra propia Experiencia Cruzándola También Con lo Que Estamos Haciendo Ahora Entonces El primer Ejercicio De Escritura Era Más Más Bien Como Para Para Verse Los Que Lograron Hacer Es Casi Como Justo Encontrar La Dificultad Encontrar Las Temáticas Que No Estábamos Pensando Pero Que Aparecen Al Momento De Escribir Todo Eso Va A ir Tomando Un Orden Hay Muchas Cosas Que Se Van Quedando En Un Escrito Y Otras Que Van A Más Íntima También Para La Reflexión Personal O Que Pueden Tomarse Un Momento También Como Material Vamos A Tratar Para Que Podamos Sentir Que No Estamos Tan En El Aire Una Vamos A Tratar En La Carpeta Que Bueno En El Classroom Una Carpeta Con Algunas Lecturas Que Podrían Dar Idea De De Qué Es Lo Que Estamos Pensando Incluidas Tal Ver Las Nuestras Del Seminario Anterior Y También Otra Literatura Otras Otros Textos Que Nos Ayuden A Desestructurar Nuestro Ambiente Nuestro Ejercicio De Escritura Entonces Por lo General Y Yo Creo Que Esto Es Común Nosotros No Acompañamos Nuestro Proceso De Formación En Cualquiera De Los Niveles Doctorado Maestría Con Lecturas De Literatura Porque Nos Da El Tiempo Pero Todas Las Lecturas También Están Relacionadas Con Nuestros Temas De Investigación Y Por Qué No Recurrimos A Esas Fuentes Para También Nutrirnos Y Para Poder Ir Aprendiendo Otras Formas De Narrar Sin Tener Que Dejar O Abandonar Por Completo El Ámbito Académico Entonces Ahí Vamos A Poner Como Algunas Lecturas Que Ustedes Pueden Ir Acompañando De Manera O sea Que Están A Su Disposición Y Que Ustedes Pueden Tomar Para Acompañar El Seminario Y Que Bueno Después De Eso Bueno Vamos A Tener Un En El Taller Vamos A Hacer Un Ejercicio Muy Concreto En El Taller Y Que Vamos A Tratar De Descubrir Las Potencialidades Que Nos Da En Esta Nueva Forma De Narrar Digamos Y De Construir Academia La Entre Las Dos También Hay Un Espacio Que Podemos Explorar Aunque No Estemos Necesariamente En El Campo Del Periodismo O Estemos En La Antropología Como Tal Y Afortunadamente Ya Me Aceptó La Invitación Va A Claudia Guerra Que También Compañera De Nosotras Aquí Y Nos Va A Ayudar Y Vamos A Hacer Una Dinámica Y Vamos A Tratar De Descubrir Un Poco Nosotras Mismas Porque Algo Que Me Parece Importante Que Entendamos Es Que Este Seminario También Es Un Proceso Experimental Lo Cual No Quiere Decir Que No Tenga Una Estructura Y Este Organizado Y Definido Un Objetivo Pero También Es Un Ejercicio Experimental Y La Escritura Y El Diálogo Y El Intercambio También Tiene Que Ver Con Experimental Conjunta Individualmente Por Ahora De Cómo Escribir Y Qué Escribir Pero Solo Escriban Por Ahora Solo Escriban Solo Hagan Un Diario De Como Les había Dicho La Anterior Vez Un Diario Del Seminario Todas Aquellas Cosas Que Van Detonando Desde Lo Personal Del Trabajo De Campo Etcé Y Luego Van A tomar Un Lugar Bien Bueno Entonces Voy a Empezar Con La Presentación Del Del PDF Entonces Un Resumen De Lo Que Vimos La Vez Pasada Es Mucho Pues Ahora Sí Que Cómo Llego Yo Aquí Cómo Llego Yo A Hablar De La Ontología De Maternal Entonces Hago Ese Recorrido Evidentemente Personal Como Tránsito De Los Critical Border Studies A La Ecología Del Afecto Que Es Mi Apuesta De Investigación En Este En Este En Este Momento Y Cómo Jalo Ciertas Categorías Con Las Que Ya Llevo Muchos Años Trabajando Y Que Pueden Esas Categorías Funcionar Para Esta Nueva Investigación Entonces Me Quieren 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 Lo Veamos Podemos Ver Algo De Lo De Federici Que No Estaba Que No Lo Tenía Presentado Para Hoy Pero Como Di La Clase Lunes Todavía Me Acuerdo De Lo Que Les Estaba Diciendo De La Filosofía De La Economía Entonces Si Nos Da Tiempo Obviamente No Quiero Saturarla Yo Les Digo Que Estoy Acostumbrada A Dar Clases De Tres Horas Pero No Quiero Abusar De Del Tiempo Ni Del Espacio Tampoco Entonces Si Si Pueden En Cualquier Momento Levantar La Mano O Hablar Porque Yo Propiamente No Las Veo A Todas Este Adelante Por No No Entonces Esta 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 Estas Son Las Categorías De La Ecología Del Afecto Que Les Mencionaba La Vez Pasada Duelo Autoinmune Muerte Hospitalidad Plasticidad Comunidad Amistad Farmacón Animalidad Y Filosofía Ficcional En Este Último Apartado De Filosofía Ficcional Es Donde Se Inserta Esta Otra Propuesta De Escritura Tengo Una Entrada En Mi Blog Que Si Quieren Les Comparto Para Que Vean Los Once Puntos Que Menciono Considero Importantes Para Dar Cuenta De Esta Otra Forma De Escritura Académica Digamos En Esos Términos Si Si Quieren Se Comparto Ahí En El Classroom Y Si Tienen Alguna Duda Pues La Podemos Revisar También La Siguiente Sesión Esto Es Lo Que Hasta Hasta Donde Yo He Trabajado Y Esto Es Con Lo Que Cerramos La 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 Vez Pasada ¿No? La Parte De Pues Que Es Propiamente Para Mi La Ontología De Maternar Sin duda Lleva Muy Implícito Esta Categoría De Hospitalidad Incondicional Hospitalidad Incondicional En Términos De Derrida Y No Del Imperativo Categórico De Kant El Imperativo Categórico De Kant Es El Deber Ser Es Como Tal La Moral Es Un Mandato Condicionado Por Eso Hablamos Por Eso Derrida Luego Hace Ese Giro Epistémico Y Lo Pone Como Lo Incondicional Si Entonces En En El Ser Madre Hay Este Mandato Incondicionado Y Este Mandato Incondicionado Desde Mi Perspectiva Es El Que Se Puede Trabajar Todo El Tiempo Es El Que Se Puede De Construir Todo El Tiempo Porque Es Completamente Artificial Si Es Impostado Es 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 Obligado Si Es Es Una Es Una Moral Es Una Es Una Ideología Entonces Es Ese Mandato Condicional Que es Ese Deber Ser Del Ser Madre Es Con En Que Podemos Nosotras Discutir Dialogar Y De Ahí Si Se Pueden Desprender Otras Categorías Como Abandono Como Resistencia Como Rebeldía Como Desobediencia Siempre Y Cuando Podamos Deconstruir El Mandato Condicionado Si Y En Este Ejercicio Del Maternar O En Esta Ontología Del Maternar Para Mí Es Tiene Que Ver Más Con Esta Otra Idea De Lo Que Plantea Jean Luc Nancy La Única Ley Del Abandono Como La Del Amor Es La De Estar Sin Retorno Y Sin Recurso Aquí También Es Una Propuesta Epistémica Que Hay Que Construir Que Es Lo Que Voy A Intentar Hacer Con Antígona Y Al Final Voy A Cerrar Con Una Propuesta También De Lectura De Lo Que Pudiera Ser La Antología Del Maternar Para Mí Esto es Donde Nos Quedamos La vez Pasada Lo Que Voy A Hacer Ahora Es Hablar Un Poco De La Ecología Del Afecto En Términos De 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 Dónde Sale Esta Idea Y Por Qué Entiendo Su Preocupación De Decir Bueno Y Esto Qué Tanto Peso Académico Tiene 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 O sea Lo Que Estoy Haciendo A Final De Cuentas Que También Cómo Responder A la Academia Siempre Es Un Mandato Condicionado Siempre Trabajar En Términos Académicos También Es Un Mandato Condicionado Estamos Condicionados A un Deber Ser Estamos Condicionadas Tenemos Tenemos Que Publicar Tenemos Que Escribir De Tal Forma Tenemos Que Seguir Tales Reglas Tenemos Que Entonces También Ese Mandato Condicionado Lo Podemos Lo Podemos Deconstruir Y Ahí Lo Podemos Hacer O En Mi caso Lo Hago Con Por Una Parte Esta Propuesta Que Boaventura de Sousa Santos De La Ecología De Saberes Aquí Es Donde Les Digo Que Podemos Empezar Como A Que Es Este Sociólogo Portugués Que Habla De La Epistemología Del Sur Me Gusta Mucho Esta Idea Que Tiene Que Es La Ecología De Saberes Y Yo Entonces Recupero De Boaventura De Sousa Santos De La Parte De La Ecología Esta Propuesta Es Oponer A La Lógica De La Monocultura O sea De Entiéndase Patriarcal Entiéndase Europea Entiéndase De Hombre De Hombre Blanco Si Esa La Monocultura De Del Colonialismo Histórico La Colonialismo Interno Colonialismo Ideológico Si Oponer A La Lógica De La Monocultura Del Conocimiento Es 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 De Cómo Conocemos Y Qué Conocemos Basada En Esta Cuestión Con La Que Todas Nos Hemos Peleado En Algún Momento Que Es Precisamente El Rigor Científico Entonces Oponer A eso Oponer Al Eurocentrismo Y Al Rigor Científico Los Otros Saberes Identificar Esos Otros Saberes Y Criterios De Rigor Y Validez Que Operan De Forma Creíble En Prácticas Sociales Que La Razón Metonímica Declara No Existentes Entonces A partir De esta Propuesta Que hace Boaventura Tenemos Las dos Posibilidades Continuar Con Esta Monocultura Del rigor Científico O Ponerlo A dialogar Con Los Otros Saberes Que En Este Clasismo Académico No Son Bien Vistos Pero Que Igualmente Tienen Un Rigor Una Sistematicidad Una 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 Disciplina Si Tenemos Que Buscar Entonces En Estos Otros Saberes Cuál Es Ese Rigor Cuál Es Esta Sistematicidad Y Cuál Es Esa Esta 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 Disciplina Que Eso Es Finalmente Lo Que Nos Interesa A Nosotras Trabajar Aquí En El Seminario Y En Los Seminarios Que Hemos Trabajado Anteriormente Esto A mí Me Da Me Deja Yo Cuando Leía De Santos Ya Hace Muchos Años Me Deja Muy Tranquila Porque Digo Claro Ya No Me Tengo Que Estar Paleando Con El academicismo Y Con La meritocracia En términos de ¿Sí? En Términos De Siempre Estar Buscando Este rigor Científico Desde Esta Perspectiva Y Me Deja Muy Tranquila Porque Entonces Podemos Correr Los Riesgos Como Decía Yoli Podemos Correr Los Riesgos De Experimentar Tenemos El Permiso ¿No? De Poder Experimentar Los Otros Saberes Y No Quedarnos Con La Tradición Con Lo Clásico De Cómo Se Tiene Que Escribir Un Texto Entonces De Ahí Recupero La Primera Parte De Ecología Del Afecto Que Es La Ecología Entendida En Estos Términos El Riesgo De Experimentar De Experimentar Con La Tierra De Experimentar Con Las Categorías Experimentar Con Lo Otro De Experimentar Con Lo Que El Siglo Nos Está Poniendo De Riesgo Y La Otra Parte Del De Lo Que Es El Afecto Lo Recupero De Obviamente De Este Filósofo Barroco Baruch Espinosa Lo Que Dice Baruch Espinosa En Su Libro De La Ética El Cuerpo Humano Puede Ser Afectado De Muchas Maneras Por Lo Que Su Potencia De Obrar Aumenta O Disminuye Y También De Otras Maneras Que No Hacen Mayor Ni Menor Esa Potencia De Obrar De Ahí Recupero La Parte Del Afecto El Afecto En Términos De Lo Que Me Afecta No Necesariamente O No Exclusivamente En Términos De Mis De Mis Afectos De Mis Cariños De Mis Emociones De Mis Sentimientos Sino En Términos De Lo Que Me Afecta Y Específicamente En Términos De Cómo Yo Afecto A Lo Otro Cómo Soy Afectada Se Conjunta La Ecología Del Afecto Por Un Lado La Ecología Es La Apuesta Epistémica De Experimentar Otros Saberes Que Me Afectan Esa Sería Como Digamos Mi Definición La Apuesta Epistémica De Experimentar Otros Saberes Que Me Afectan Y A Partir De Eso Empiezo Entonces A Trabajar Con Esta Noción Del Cuerpo Y Por Eso Es Importante Que El Texto No Solo Se Hace Personal Sino Que Sea Un Texto Del Cuerpo Finalmente El Ser Madre Es Una Acción Del Cuerpo Si Digamos No Biológica Pero Es Una Acción Del Cuerpo De La Corporalidad Y Por Eso Me Gusta Esta Otra Cita Que Les Pongo Aquí De Este Otro Filósofo Virilio No Es Tan Famoso Este Virilio Pero Me Gusta Mucho La Cita Yo Cuando Leía Virilio Ya También Hace Muchos Años Dije Wow Pues Si Esto Es Lo Que Quiero No Esto Es Lo Que Complementa Sin Duda El Trabajo De La Ecología Del Afecto Y Entonces Virilio Dice Hay Tres Cuerpos Que Están Indiscutiblemente Ligados Y Aquí Es Donde Se Puede Trazar Esta Geografía Puedo Trazar La Geografía De La Ontología Del Maternar En Estos Tres Cuerpos El Cuerpo Territorial Que Es El Que Conozco Que Lo Puedo Traducir Como En Las Fronteras El Cuerpo Territorial Para Mí Sería Cualquier Tipo De Frontera En La Que He Estado Es decir El Del Planeta Y La Ecología Dice Virilio El Cuerpo Social Que Este Creo Nancy Las Comunidades Revocadas Y Finalmente El Cuerpo Animal O Humano Que Es Este Que Tenemos Y De Ahí También Mucho Del Trabajo De Recuperar La Animalidad También Como Una Propuesta Epistémica Y Lo Que Más Me Gusta De Esto Es La Parte Que Viene A Continuación De Ellos Se Deriva La Necesidad De Recolocarse Con Relación Al Otro Yo Aquí Le Cambiaría A Vidilio La Necesidad De Recolocarse Con Relación A Lo Otro No Al Otro Persona Exclusivamente No Al Otro Ser Humano Sino A Lo Otro En Términos De Lo Otro Agua Lo Otro Aire Lo Otro Tierra Lo Otro Animales Lo Otro Virus Lo Otro Enfermedad Lo Otro Sí Entonces Yo Ahí No Más Le Cambiaría Ese Esa Cuestión No Lo Limitaría A La Cuestión Del Prójimo Y De La Alteridad Sino Que Lo Abriría A La Parte Múltiple Del Ser De La Ontología Sí Y Y También Con Relación A La Tierra Es decir Al Mundo Propio Ahí Es Donde Yo Le Doy Forma A Esta Cartografía De La Ontología Del Maternal En Estos Tres Tres Cuerpos Un Cuerpo Digamos Ontológico Un Cuerpo Epistémico Un Cuerpo Estético Y Un Cuerpo Político Evidentemente Que Es Lo Que Vamos A Ver Con Antígona Para mí Antígona Está Atravesado Por Estos Cuerpos El Cuerpo Ontológico El Cuerpo Epistémico El Cuerpo Político Y El Cuerpo Estético Ahí Ya Tenemos Las Categorías Con Las Que Nos Podemos Trabajar Ahí Ya Podemos Diagramar Un Texto Personal A Partir De Estas De Esta Cartografía De La Ontología De Maternal No Sé Si Hay Alguna Duda Sobre Esto Si Sandra Si Está Muy Claro Cómo Tú Lo Fuiste Engarzando En La En La Ecología Del Afecto Nada Más A Baruca Espinosa A Vidilio Pero Lo Que Yo Te Pregunto Esta Es Lo Cómo Tú Los Fuiste Adaptando A Lo Que Tú Necesitabas No Son Propiamente Filósofos De La Ecología Del Afecto De De Qué Tiempo Son De Dónde Es Lo Que Yo Te Quisiera Preguntar Si Virilio Es Contemporáneo Todavía Está Vivo Y Virilio Es Este De hecho Él Hace Trabajo Sobre Filosofía De La Tecnología En realidad Sí Él Trabaja Sobre Cuestiones Más Que Tienen Que Ver Con Inteligencia Artificial Cyborg Y Estas Cosas Baruch Espinosa Es Barroco Es De 1600 Y Algo Es Contemporáneo De Espinosa De Descartes Es Posterior A Descartes Y Boaventura De Sousa Es Contemporáneo También Sí Ok Tú fuiste La Que Hiciste Esta Ok Gracias Sí Es También La Propuesta Que Es La Metodología Pues Cuando Ustedes Plantean Es Que es Un texto Muy Personal Y Les Decía Sí Pero Los textos Que Escogemos Para Leer Para Trabajar Son Los textos Con Los que Nosotras Somos Afines Son Las Lecturas Que Nosotras Buscamos Porque Nos Sentimos Identificadas Con Lo Que Está Proponiendo Entonces Este Ejercicio Esta Metodología Es Bueno ¿Cuáles Son Mis Textos Afines Aunque No Sean Propiamente De La Materia O sea Como Tal No Hay Una Materia De Ecología Del Afecto Como Tal Es Algo Que Estoy Desarrollando Como Propuesta De Investigación No Hay Teóricos Que Hablen De La Ecología Del Afecto Lo Estoy Haciendo Yo En Función De Eso Tengo Que Buscar Como Mi Arsenal De Lecturas De Propuestas Epistémicas Que Le Vayan Dando Forma O Con Las Que Yo pueda Ir Moldeando Esta 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 Investigación Por ello Escojo De Aquí De Allá De No Específicamente De La Filosofía Que Es Donde Mejor Me Muevo Última Últimamente ¿Sí? Ok Gracias Ok Entonces A partir De Eso Lo Que Me Interesa Trabajar Con Antígona Es Algo Muy Puntual Que Es Dónde Yo Ubico Estos Cuerpos Estos Estos Cuerpos El Cuerpo Epistémico El Cuerpo Ontológico El Cuerpo Estético Y El Cuerpo Político En Antígona Para Diagramar Esta Ontología Del Maternar Y Antígona Es Es Uno De Las De Las Tragerias Más Trabajadas En La Filosofía Y Quizá Es Una De Las Tragedias Más Trabajadas En La Filosofía Porque La Trabajó Uno De Los Filosofos Más Famosos Que Es Hegel Hegel Le Dedicó Tiempo Espacio En Su Libro Más Reconocido Que Es La Fenomenología Del Espíritu Hegel Le Dedicó Un Espacio Específicamente A Trabajar Antígona Estoy Buscando Mi Fenomenología Del Espíritu Que La Tengo Que Tener Por Aquí Pero No La Encuentro Ah Ya La Encuentré Este ¿Por qué Hegel Trabaja En La Fenomenología Del Espíritu Antígona? Por La Familia Por El Estado Por La Ley Por La Estética Hegel Es Allen Que Trabaja En Muchos Ámbitos Una Propuesta De Estado Que Es Lo Que Se Llama El Espíritu Absoluto Y El Espíritu Absoluto En Hegel Es La Autoconciencia Colectiva Cómo Llegamos A Ese Nivel De Autoconciencia Colectiva Entonces En Ir Llegando En Esos Niveles En Una Superación Que Es Lo Que Nosotros Entendemos Como La Dialéctica El Ir Llegando A Esos Niveles De Alcanzar El Espíritu Absoluto Pues Hegel Trabaja La La Parte De El Arte La Religión Y La Filosofía Y En La Filosofía Trabaja Sobre Todo La Filosofía Del Derecho Todo Esto Pues Obviamente No Se Los Voy A Explicar Solo Era Un Paréntesis Para Mencionar Por Antígono Es Tan Importante En La Filosofía Entonces No Solo Hegel También Hannah Arendt Trabaja Antígona También Judith Butler Trabaja Antígona Y Una Serie Más De Filósofos Y Filósofas Quizá Menos 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 Conocidos Trabajan La Específicamente Esta Tragedia De Sofocles Entonces ¿Qué es lo que Me interesa Recuperar De Antígona Y solo Seleccioné Tres Tres Fragmentos Que voy a leer Que vamos a leer A continuación Juntas Me voy a detener En cada uno De los fragmentos Entonces El primero Que en mi libro De Gredos Está en la página 24 Dice Antígona ¿Por quién Como yo Viva entre Desgracias Sin cuento ¿Cómo no va a Obtener provecho Al morir? Así A mí no me Supone pesar Alcanzar este Destino Por el contrario Si hubiera Consentido Que el cadáver Del que ha nacido De mi madre Que estuviera Insepulto Entonces Sí Sentiría pesar Ahora en cambio No me aflijo ¿Qué les Qué les Qué les llama Qué les suena Esta Este Este fragmento Acuérdense que Antígona Se revela Creonte Creonte Le dice No puedes Sepultar a tu hermano No le No le puedes dar Sepultura Porque es el castigo ¿Sí? Lo vamos A A sacar De la polis Lo vamos A dejar A que Se lo Coman Los animales Los buitres ¿Sí? Si tú Te atreves A darle Sepultura Te voy A matar A ti También Sí Entonces Este 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 ¿Qué les suena? ¿Qué les llama? ¿Qué les Qué les mueve? En función de lo que estamos viendo ¿Qué tipo de corporalidad sería esta que propone Antígona? Una Una corporal Ontológica Una corporalidad Ontológica Epistémica Estética política se los leo otra vez porque quien como yo viva entre desgracia sin cuento como no va a obtener provecho al morir como no va a obtener provecho al morir así a mi no me supone pesar a alcanzar este destino por el contrario si hubiera consentido que el cadáver del que ha nacido de mi madre estuviera en sepulto entonces si sentiría pesar ahí hay una ética ahí les pregunto a ustedes podemos observar un planteamiento ético un planteamiento moral en esta diferencia que podemos hacer entre la ética y la moral yo creo que un poco ambos ¿no? o sea porque está el mandato o sea también viene de un mandato de la necesidad de sepultar de qué pasa o sea de la vida un poco más allá de esa corporalidad ¿no? humana entonces por un lado está ese mandato social de qué va a pasar con quien es mi hermano y yo como hermana debo de darle la sepultura y por otro lado pues también el mandato ético de una voluntad también de hacerlo ¿no? de quién soy frente en este caso frente al hermano sí de acuerdo están implícitos los dos por un lado el mandato con la madre ¿sí? y por otro lado el mandato con una misma entonces ahí se mueven ahí es donde nosotras también podemos ubicar esta estas otras comunidades que se van formando en la ontología del maternal ¿sí? estas otras corresponsabilidades que se la madre la madre ya está muerta la madre también ya está muerta ¿sí? entonces estas otras comunidades para los que las que me preguntaban también sobre esta línea muy delgada entre el el dar vida el dar muerte ¿no? a final de cuentas en este en esta en esta corporalidad no es una corporalidad del cuerpo únicamente es un es una corporalidad de la comunidad es una corporalidad de la pólice es una corporalidad de la sociedad es una corporalidad del planeta es una corporalidad del universo es una corporalidad que no tiene dimensión no tiene dimensión ni temporalidad no tiene una dimensión en la vida y no tiene una dimensión en la muerte ¿sí? Sí, Gaby Sí, pero digamos pensando un poco en lo que has estado planteando, bueno, o sea como reflexionando en esto digamos ahí todavía quedaría una discusión para dar sobre esa línea entre qué es lo ético, qué es la ética y qué es la moral, o sea, porque pienso que si, digamos, a partir de aquí, o sea, yo pensando en tu pregunta quiero reflexionar más a fondo sobre eso, porque qué define lo ético, qué define lo moral, al final de cuentas es la cuestión, es lo personal en los dos casos, porque pareciera que así es, si están implícitas las dos, ¿no? Bueno, pero porque, por ejemplo, digamos, frente a este fragmento, digamos por debatir un poco, ¿no? está dispuesta a la decisión de pasar por encima de un mandato que no pasar por encima de un mandato, sino decidir el mandato como dices tú, ¿no? o lo que decía Violeta, ¿no? de por un lado el mandato de lo que es ser hermano y la decisión de sepultarlo y aún en contra de que de su propia muerte o de la del mandato que define quién tiene el poder en ese momento de decir no lo puedes sepultar porque si lo sepultas te mueres, ¿no? te mate o sea te 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 condenas, ¿no? Entonces, bueno, como yo desqueriendo como un poco también complejizarlo porque me parece que eh a mí sí me yo sí creo que todavía me me hay una discusión ahí entre ética y moral que que es importante eh ahondar un poquito más y y también pensando en que ay se me fue la la idea de lo que estaba comentando pero sí es sí es un poco en esa en esa idea de como de cuestionar un poquito más y y decir ah ok ya me acordé que la cuestión también que está planteando ahí quizás lo pensaba yo también es esto del abandono en los términos que tú lo has planteado o sea al final no no podríamos pensar ahí que hay esto de lo que tú mencionabas de la ley del abandono eh como la ley del retorno que al final es la muerte ¿no? o sea la la definición la decisión de que pues la muerte es el el al final eh el destino y en ese sentido ella se abandona totalmente a a a los mandatos eh a sí misma a partir de lo que define para ella como la decisión que debe tomar ¿no? o sea como no sé bueno eso también pensándolo eh primero en esos términos y después sí ya llevarlo a la cuestión de la de la maternidad o de o de la relación con los otros sí 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 ok sí sí Polinka un poco siguiendo lo que dice Gaby ¿no? eh respecto a esta discusión de lo moral y de lo ético sería también interesante ver si dónde empieza una y dónde dónde cómo cómo dialogan ambas ¿no? porque pensaba entre en esta lógica de el mandato consigo misma también tiene que ver con una lógica de lo que es es eh socialmente admitido o familiarmente admitido ¿no? o sea la vida la vida es eh o sea la propia vida se valora menos del que lo que debe ser ¿no? o sea lo que debe ser tiene que ver con o sea con hacer cumplir un mandato este este ¿qué fue? ¿perdimos a Blinka o qué pasó? parece que se le puso el micrófono en silencio sí Blinka te perdimos hola estoy ahí ah ya me ven ¿me escuchan? ya perdón ah ok eh bueno entonces es eso ¿no? o sea como eh el el mandato también es externo o sea la ética lo personal lo la decisión personal la subjetividad se construye a partir del diálogo con con lo moral con lo social ¿no? entonces bueno eso sí ok si quieren hay muchas definiciones de ética y de moral incluso hay quienes usan sinonímicamente ética y moral ahí también es es como una invitación a ustedes a a a tomar a tomar postura con respecto a la ética y la moral no hay nada escrito o sea no hay nada fijo con respecto a la ética y la moral y esto no es ser relativista es nuevamente regresar a los autores ver qué autores ¿no? con qué con qué le voy a dar forma a esta categoría con qué le voy a dar forma a la ética con qué le voy a dar forma a la moral sí con base en mi experiencia y no con lo que me han dicho que debe ser la moral y debe ser la la ética creo que ese es como un ejercicio ese es un ejercicio como pendiente siempre ¿no? todo el tiempo en este en este que hacer no sólo de investigación sino también personal entonces yo diría la ética son las acciones la moral son los preceptos ¿sí? los preceptos los axiomas los valores la ética siempre sí o sí son acciones son acciones de una misma en el caso de Antígona ¿cuál es la acción? pues la acción es dar sepultura ¿sí? en términos de qué está puesta la moral en términos de la moral de desobedecer a Creonte y de darles darles sepultura a a su hermano ¿sí? pero como tal la acción ética es dar sepultura ¿sí? en todo caso la el axioma moral desde mi perspectiva es la desobediencia de Creonte porque Creonte finalmente ¿quién es? Creonte finalmente es quien se imagina la ley para la polis ¿sí? pero es solo se imagina la ley para la polis en función de sus necesidades en función de sus atributos en función de 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 su poder entonces la moral no necesariamente es obedecer al que ostenta el poder y al que ostenta la ley sino muchas veces la moral también es desobedecer al que te dice lo que debes hacer o a la que te dice lo que debes hacer y es ahí donde desde mi perspectiva si entra por un lado la desobediencia pero también la rebeldía en términos ontológicos y epistémicos o sea vamos a vamos a hacer conocimiento vamos a hacer teoría del conocimiento a partir de la rebeldía vamos a hacer teoría del conocimiento a partir de la de la desobediencia vamos a hacer teoría del conocimiento a partir del abandono entonces en esos en esos términos el abandono puede ser tanto una ética como una acción como una moral ¿sí? porque al momento de tomar la acción del abandono estás también abandonando la ley ¿y qué es la ley? ¿cuál ley? ¿a qué ley vamos a darle continuidad? Lucía Hola sí creo que también hay que pensar en las consecuencias ¿no? porque una dice bueno sí abandono hago incluso me rebelo contra mí misma ¿no? digamos en un sentido más personal y de autocrítica y reflexivo pero ¿qué consecuencias puede tener para mí? y no sólo para mí sino para mi colectivo ¿no? pensando por ejemplo en estas madres que se rebelan frente a un sueño ¿no? pensemos a las madres migrantes que se van quieren cumplir un sueño el que sea aunque suceda otra cosa pero la consecuencia moral a esa rebeldía es muy fuerte entonces yo creo que también es una cuestión de ver y mostrar los equilibrios ¿no? no es nada más algo como porque parece muy romántico ¿no? decir voy a ser rebelde contra o incluso cuando en la ciencia ¿no? este quiero escribir diferente quiero hacer cosas distintas pero el precio es muy fuerte ¿no? el precio y la sanción puede ser muy fuerte contra ti misma entonces ¿cómo cómo generar como esos equilibrios ¿no? en las decisiones que vas tomando en la vida como madre como persona desde el punto de vista no solo personal sino también en lo colectivo ahí es donde entra la filosofía de la economía la 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 desobediencia nunca es con con una misma desde mi perspectiva o sea lo que nunca se puede perder de vista es precisamente la congruencia con una misma y tú dices los sueños de eso no se lo cuestionaríamos a un hombre nunca nunca le cuestionaríamos a los hombres que tuviera sueños de emigrar ¿por qué a la mujer sí? ¿por qué la mujer no tiene la posibilidad de soñar que quiere emigrar? y emigrar no es abandonar necesariamente entonces ahí es donde tenemos que vincularlo con desde mi perspectiva la filosofía de la economía no estamos abandonando no nos estamos abandonando a nosotras estamos abandonando al sistema no nos estamos abandonando a nosotras en función de nuestra congruencia estamos abandonando esa moral que nos imputan estamos abandonando esa moral que nos dice lo que debe ser estamos abandonando un sistema patriarcal y un sistema patriarcal entendido en términos de un sistema capitalista neoliberal sí sí ay perdón es me quería pero un poco ajá o sea si lo haces como consciente de que estás abandonado porque tú también tienes el derecho a buscar algo y no ser juzgada pero finalmente o sea creo que sí te van a juzgar no digo que nosotras sino como todo el mismo sistema te va a juzgar y las las consecuencias son muy grandes para las mujeres y lo vemos nosotras todo el tiempo con las mujeres que se atreven a ser distintas congruentes consigo mismas y se van y se van y porque persiguen lo que quieres y son congruentes y una o sea yo he escuchado las historias y las admiro digo wow como se atrevió a esto tan increíble esta mujer pero como todo el peso que cae o sea las cosas que tienen que pasar obviamente no son las mismas que pasan los hombres pero es muy fuerte o sea el sufrimiento es mucho para ellas y como y pensando también en esta propuesta que es sobre los afectos como re narrar el sufrimiento digamos y al momento en que nosotras escribimos como podemos escribir una historia distinta de este sufrimiento a las que ellas pueden enfrentarse pero bueno si si quieren ahora les pongo un diagrama que dice que me quedó bien bonito en filosofía de la economía para ver si voy a hacer un salto cuántico para ver si más o menos es de ahí Esme y luego Michelle si espero que se me escuche pero yo creo que pasa por varias como por varias capas algunos que son paralelos algunos que se complementan y algunos así como como varias narrativas que incluso nosotras mismas ya hemos adoptado y hemos interiorizado y que es difícil romperlas una tiene que ver con la parte sí afectiva porque además cuando tú tienes que dejar a tus hijos todo el día y demás pues hay una emocionalidad ahí y que es real y que no y que y que no sé también hay una parte construida de la mala madre o la madre que abandona o deja o descuida pero pero también está esta parte como más estructural o sea no hay un sistema como una estructura que permita que las madres puedan laborar y que además tengan pues servicios también adicionales pero además no solo las madres yo creo que también el padre tenga la posibilidad de hacerse cargo de de decir bueno yo me lo llevo al trabajo ¿no? si es muy pequeño porque porque se entiende que eres padre y que entonces hay una estructura que acepta y respalda pues el tema de los cuidados ¿no? el trabajo de cuidados creo que es muy importante y el eje central en lo que vamos a desarrollar ¿no? porque finalmente pues eso eso también afecta y lo otro es que estamos siempre hablando de lo privado como si el tema de la maternidad fuera bueno es digamos o sea aceptado que sea privado y yo creo que también es un tema de responsabilidad pública porque tiene que ver con la reproducción pues de la vida misma y si nos vamos desde un enfoque pues capitalista de la reproducción del capital ¿no? entonces como un gobierno no se puede hacer responsable de pues de ya en el en el sentido como más ahí mundano pues de que se reproduzca su capital ¿no? de que la gente pueda generar espacios de protección para la infancia para la niñez para las madres madres sanas no suicidas ¿no? entonces creo que sí como que pasa por varias escalas y yo creo que sí quiero hablar de esto ¿no? o sea de que tenemos pues una parte emocional muy interna pero que no deberíamos de excluir que es también una responsabilidad de política pública e incluso de colectividad ¿no? de la sociedad misma sí 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 muy de acuerdo Michelle un poco estaba pensando con cómo las categorías van también generando subjetividades ¿sí se me escucha? sí ya van generando y construyendo subjetividades ¿no? ahorita escuchándole un poco a Esme también pienso en el tema estructural pero yo pensaba en la narrativa de una amiga mía cuya madre a los 12 años que ella cumplió se fue a Israel a vivir allá porque era su sueño y como artista lo logró hacer ¿no? entonces dentro de la narrativa de ella ella me decía que bueno que el feminismo y varias cosas le habían permitido a ella entender que el abandono de su madre no era un abandono como tal o sea era una manera de maternar más o sea su madre decidió maternar así y que esa o sea claro a mí eso como que me rompió muchas cosas ¿no? y un poco desde el acompañamiento psicológico yo soy psicóloga comencé a evidenciar también en las narrativas este discurso de abandono y pero lo trabajábamos como desde donde venía y el discurso de abandono viene desde lo externo o sea mi abuelita dijo pobrecita les abandonaron mi tía dijo pobrecita les abandonaron entonces ese discurso iba configurando esta subjetividad esta individualidad de estos niños niñas niñes abandonados entre comillas por estas malas madres por estas madres que eligieron sus entonces es como esas categorías esa construcción y esas figuras yo estoy un poco como tratando de ubicar con esto que estabas hablando tratando de ubicar esto como en dónde viene o sea este tema del abandono cómo se va configurando cómo también estas subjetividades se presentan ante esto y un poco para yo siento que hilar nos permite como ver de dónde viene y también poder trabajarlo o sea a mí me ha servido mucho desde la psicología esto o sea y me ha servido mucho poder trabajar desde desde esta noción con mis pacientes que algunas las reciben obviamente y otras no les suena y está bien entonces es como yo me ponía a pensar en esto en el abandono en esto y en la en que es una maternidad o sea es un tipo es un ejercicio de maternidad válido también entonces eso sí sí a ver les leo de dónde viene de dónde viene todo esto fenomenología del espíritu o sea hay sí 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 hay que tener como bien claro y bien conscientes que mucho de lo que pensamos viene del eurocentrismo hombre blanco les voy a leer un fragmento de lo que dice Hegel sobre Antígona al respecto de lo que ustedes están comentando la conciencia ética debe en virtud de esta realidad y de su obrar reconocer lo contrapuesto a ella como realidad suya debe reconocer su culpa porque sufrimos reconocemos haber obrado mal les suena familiar porque sufrimos debemos reconocer obrado mal crecimos con esto sí como conciencia ética sí tenemos que romper con esto desde mi perspectiva sí lo dice un hombre biblio 19 porque seguimos creciendo con esto con esto sí tiene todo tiene o sea porque sufrimos y obramos mal tiene toda la formación judio-cristiana sí ahora les voy a poner un fragmento de Federici de lo que estaba leyendo ayer el lunes en mi clase y vean la revolución que implica un pensamiento de este tipo para lo que estamos trabajando dice Federici leyendo a Marx ese trabajo no se reproduce solo a través de las mercancías sino que en primer lugar se reproduce en la casa y empezamos una labor de reelaboración de repensar las categorías de Marx que nos llevó a decir que el trabajo de reproducción es el pilar de todas las formas de organización del trabajo en la sociedad capitalista nos llevó a pensar la sociedad y la organización del trabajo como formado por dos cadenas de montaje una cadena de montaje que produce las mercancías y otra cadena de montaje que produce a los trabajadores y cuyo centro es la casa a mí esto me parece como muy claro muy evidente y nos da como elementos para seguir justamente deconstruyendo todo este andamiaje de lo que es la moral final de cuentas la moral termina siendo una moral capitalista la reproducción de la casa es la reproducción de la mano de obra invisibilizada y visibilizada la mano de obra de la mujer que se queda en su casa hacer el trabajo doméstico y la mano de obra que son los hijos que nacen de las mujeres que se quedan en su casa hacer el trabajo doméstico esa es la moral capitalista esa es perdón perdón Roxana pero también de las que salen a trabajar también lo dice Federici no es nada más los que se quedan en sus casas sino también te lo digo también lo dice Federici o sea también lo dice Federici más adelante y qué es lo que dice Federici entonces bueno pues vamos a ponernos claras y claros con el sueldo si la forma de invisibilizar el trabajo de cuidado es porque es tu deber porque tú amas a tu familia y porque tú amas a tu familia la vas a cuidar y porque tú cuidas a tu familia vas a trabajar en el hogar de forma invisibilizada eso es lo público lo que lo que lo que decía no me acuerdo si Michelle o Esme ¿sí? eso eso perdón eso es lo privado ¿qué es lo público? ¿cuál sería la contraparte de esta invisibilización de 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 la madre en el hogar como reproductora del cuidado por un lado pero también como reproductora de la mano de la mano de obra ¿cuál sería la contraparte de lo de lo de lo público? Violeta bueno no no era justo eso sino un poco antes en el sentido de o sea también meter bueno yo ahí tengo como un un cuestionamiento ¿no? o sea meter esta parte del cuidado de de los hijos de la casa del cuidar al otro dentro de un sistema de de dinero ¿no? hasta donde entonces te dan te pagan por eso y entonces pues se vuelve un trabajo más ¿no? pero se 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 visibiliza pero yo creo que justo el el cuidar va más allá de lo que puedas ganar de lo que te puedan pagar o sea no habría ni siquiera el suficiente dinero para poder decir vale esto ¿no? o sea si no es ponerlo también en en las mercancías ¿no? cuando justo creo que habría que pensarlo pues desde otro lado sí les comparto otra vez a Federici que me parece que es muy clara en esto ¿no? y dice creo que una mirada marxista feminista y para mí feminista significa centrada en el proceso de reproducción nos permite contestar estas visiones porque como decía una compañera ecuatoriana lo que muchos llaman desarrollo nosotros lo llamamos violencia desarrollo hoy significa violencia expulsión desposesión migración guerra entonces ¿qué es lo que nos está proponiendo Federici como metodología también? es bueno vamos a deconstruir las categorías vamos a dejar de pensar en el esencialismo y el naturalismo del ser madre de las maternidades y del maternar ¿sí? vamos a dejar de pensar en la moralidad del ser madre en términos de lo que nos dice o la religión judio-cristiana o en términos de lo que nos dicen los filósofos europeos blancos vamos a construir nuestra propia nuestra propia epistemología y a partir de construir nuestra propia epistemología que en esto si no no vamos solas o sea en esto si hay hay muchas otras filósofas e incluso filósofos que se han dado a la tarea de hacer ya este trabajo o sea no es empezar de cero no es picar piedra no es decir no hay nada escrito simplemente hay que trazar la cartografía de esa ontología entonces a mí de verdad cuando me dicen es que es muy difícil es que es muy lo tomo lo tomo pero no lo considero así lo tomo que es muy difícil sí y mientras más difícil se vuelve más 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 un reto y al final de cuentas siempre sí termina siendo como decía Sandra una decisión personal y una decisión completamente subjetiva sí tampoco es fácil tomar la decisión de no ser madre tampoco es fácil y la tomamos entonces no no nos quedemos en la cosa de si es fácil o difícil yo diría quedémonos en la cosa de tracemos esa cartografía que nos permita deconstruir los preceptos de la moral eurocéntrica capitalista esa es como mi apuesta epistemológica precisamente con la ontología de maternar o link bueno que esto que planteas también me pone a pensar en la maternidad como una decisión o como el ejercicio consciente pero también un poco o sea en este ejercicio en el que no siempre es un ejercicio consciente ni un ejercicio de decisión todas estas maternidades que no están atravesadas por este por pues o sea que están definidas en otro contexto de clase en otro contexto este espacial territorial que muchas veces significa que tiene otros significados un poco lo que decía hace al principio una compañera de cómo no se cuestiona por ejemplo el patriarcado pero si se resiste entonces no sé pensaba en que incluso esta manera de ver las maternidades como una decisión como un ejercicio de resistencia pues o sea como que hay otras maneras de resistir desde distintas desde distintas realidades o sea incluso aunque la maternidad no esté no sea decidida también hay formas de resistencia en esas maternidades ¿no? este y pues sí pensaba en 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 las mujeres migrantes en las mujeres trabajadoras sexuales que están en la frontera y demás ¿no? que sus espacios de resistencia son distintos ¿no? o sea y y las significaciones de las maternidades son distintas ¿no? entonces la lógica del abandono también se vive distinta ¿no? o sea la lógica del cuidado se vive distinta entonces esto que que dices de cómo replantear también la moralidad en términos o bueno la ética la ética en términos de qué tanta movilidad se tiene para ejercer una maternidad pero reivindicándola desde la ética me parece este que mueve el significado de la maternidad ¿no? no sé si me explique sí y ahí tendría que como dice no me acuerdo si Michelle es acompañada de política de política social pero también tendríamos que estar haciendo política social ¿no? Yoli sí bueno yo como que me quedo con una inquietud grande frente a esto que nos pones entre la distinción entre la ética y la moral ¿no? y claro digamos haciendo el ejercicio de pensar las maternidades y cómo relacionamos las maternidades o la construcción de la maternidad y del maternar sale constantemente digamos y quizá por el lugar común que muchas tenemos que es la la migración este pensar la migración el cuidado digamos ¿no? y a mí me queda como o sea esta cosa de ¿por dónde empezamos a construir? ¿de construimos las maternidades? ¿o empezamos a pensar qué estamos cómo estamos entendiendo el cuidado? ¿cómo se ha construido el cuidado? porque ese es importante digamos como alguien decía por ahí es estructural o es un eje central para pensar las maternidades y también la migración porque si nos podemos pensar o sea yo me pongo a pensar más bien esto de la migración ¿es desobediencia o es mandato? sí y creo que si nos ponemos a pensar desde ahí o sea que digamos y que ya han habido muchas digamos discusiones sobre claro la racionalidad económica sobre la migración y todo eso pero retomar digamos esas discusiones desde es mandato es desobediencia es rebeldía nos van a ayudar a entender cómo se asocian estamos tratando de leer nosotros mismos como investigadoras digamos las maternidades sí no o sea ya si estamos trabajando migración y maternidades cómo estamos entendiendo la migración nos ayuda o sea va a generar una forma de leer también esa maternidad para mí es 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 muy clara y todo son o sea esto lo dice Foucault no no es que para mí es muy claro y todo son relaciones de poder y la economía nos permite establecer y aquí tenemos a Gaby que es economista más que yo la economía nos permite establecer esas 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 relaciones directa o indirectamente proporcionales entre en este caso el poder del capital y eso es un poco lo que les quiero mostrar que les propuse a mis estudiantes en en filosofía de la economía partiendo un poco de de lo que plantea Federici también ¿no? estamos planteando sacando la cosa si quieren subjetiva de de del ser madre y poniéndolos en términos de diagrama para mí se vería así lo que el trabajo que hay que hacer el trabajo no sólo en cuestión de la epistem de la epistemología sino también el trabajo en cuestión de de política de política social si si todo si todo está atravesado por la acumulación del capital y la acumulación del capital es la mercancía en términos de Marx tenemos que trabajar con esta parte que está aquí explotación población en situación de vulnerabilidad contratación de mujeres migrantes en las maquilas y feminicidios esto que nosotros bien sabemos podemos denominar como necropolítica esto lo lo sabemos muy bien a mayor aumento de la acumulación del capital siempre va a haber mayor explotación mayor vulnerabilidad mayor feminicidios si ya sabemos que existe una relación directamente proporcional en esto cómo cómo lo deconstruimos cómo logramos a partir de qué propuesta hacemos que esto se rompa que este eslabón se rompa para mí esa es la 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 interrogante y para mí esa interrogante dónde la ubico en la familia como la base de la pirámide del capital y a eso lo vinculo entonces con Federici que Federici propone esta otra categoría que es la de reproducción qué es qué es lo que se reproduce y cómo se reproduce y cómo trabajamos maternar ser madre maternidades con la categoría marxista feminista de reproducir ¿sí? Lucía Sí sí o sea sí sí pensamos que que el origen o la forma de maternar que tenemos ahora la imperante responden a un sistema económico la respuesta tendría que ser hay que cambiar el sistema económico o sea hay que reformularnos porque pues pues es verdad ¿no? y eso es como un sueño de muchas incluyendo por muchas cosas ¿no? no solo por la situación de maternidad pero pero pensándolo así o sea que en este momento a lo mejor ni nos alcanza la vida ¿no? vivimos muy corto tiempo para cambiar en un sistema económico para transformar el sistema económico que nos como tener muchas actitudes salir a trabajar o quedarnos en casa ¿qué es lo que podemos hacer? o sea no solo pensando como en la cuestión sí de la economía y que también me resuena mucho lo que decía angels en la familia la propiedad privada y el Estado ¿no? como esta construcción histórica de por qué hay familias ¿no? ahorita o en la modernidad entonces más bien ¿qué podríamos hacer dentro del sistema? porque es muy difícil pensar en cambiar como el sistema económico si la base del problema es el propio sistema económico yo tampoco creo que se pueda cambiar el sistema económico y también se lo digo a mis estudiantes si quieren ser anarquistas se están alimentando el sistema económico si quieren ser ocupas se están alimentando el sistema económico si vamos a trabajar el sistema económico hay que trabajarlo desde adentro es nuevamente esta idea del caballo de Troya y creo que ahí sí hemos avanzado mucho las feministas que están haciendo este trabajo teórico económico pero también los activismos de las mujeres migrantes o sea sí tenemos que tener la conciencia de que somos el caballo de Troya pero primero y antes que nada de tener la conciencia de que somos el caballo de Troya tenemos que tener la conciencia que tenemos muchas cosas que deconstruir en nuestro imaginario colectivo de lo que es el ser madre precisamente si no hacemos el trabajo de deconstruir el imaginario colectivo del ser madre no podemos ser el caballo de Troya del sistema económico es como cuando dicen vamos a vamos a vamos a luchar porque se acaben las fronteras yo que soy estudiosa de las fronteras soy la primera en decir no esa no es la salida es la salida como más fácil decir que se acaben las fronteras o sea por cuál empezamos por la del cuerpo o por la de la psique antes de la territorial por cuál empezamos ¿sí? es lo mismo con el sistema capitalista no no estoy no estoy diciendo vamos a acabar con el sistema capitalista lo que estoy diciendo es vamos a buscar otro tipo economías otro tipo de economías que nos ayuden justamente a pensar en estas comunidades revocadas a las que se refiere Jan Luc Nancy o otros tipos de trabajos colectivos que hay muchos en esto que es el trabajo de nuestra América o de Abjala ¿no? de las feministas de Abjala Militza y luego Valentina hola un poquito las reflexiones que se hacen sobre esa conciencia para cómo se adaptan cómo nos adaptamos cómo resistimos quizás se ha hecho para mí más evidente con la propuesta que yo traje para la escritura acá en este seminario es decir yo soy venezolana actualmente estoy en Brasil y actualmente estoy acompañando un colectivo de indígenas venezolanos migrantes que se están trasladando hacia acá la resistencia y la subjetividad desde el punto de vista de estos diversos grupos étnicos dan otras perspectivas de cómo se producen esas resistencias y esas desobediencias que quizás para estos grupos son más naturales por lo que ellos han tenido que enfrentar en su propio país donde ellos nacieron desde la propia instauración de esos límites y fronteras ¿no? cómo se desplazan cómo se trasladan esas maternidades cómo se ejercen desde cómo ellos la reproducen desde las propias concepciones culturales que ellos tienen entonces cuando hablamos de cómo resistimos con conciencia de repente ellos no tienen una conciencia tan clara de cómo lo están haciendo y a qué me refiero ellos decidieron muchos grupos unos grupos determinados de las etnias huaraos eñepá y cariñas venezolanos todos decidieron salir de los abrigos institucionalizados que estaban en Boavista ¿para dónde salen? ¿cómo ellos? ellos dicen yo no pertenezco aquí yo no puedo estar yo no salí ni está dentro de lo que mi propia concepción está bajo el amparo las limitaciones prácticamente ellos decían que era una cárcel para ellos un lugar institucionalizado como nosotros sabemos donde no hay ni siquiera un árbol dentro de una estructura de cemento de concreto de especies de casitas de plástico y donde ellos decidieron pues salir salieron bajo el patrocinio por decirlo de alguna manera de algunas organizaciones no gubernamentales que dieron recursos para comprar un terreno ese terreno tenía que comprarse entonces bajo las pautas capitalistas evidentemente pero el uso que ellos actualmente le están dando es un uso colectivo y entonces ahí está la resistencia dentro de este sistema capitalista en la Amazonía donde sabemos que hay una gran discusión sobre el tema de los usos que se le da al territorio indígena acá en Brasil con una doble situación que enfrentan los indígenas venezolanos que es que no se les reconoce como indígenas porque no son brasileros por lo cual ellos no tienen acceso a territorios indígenas pero que actualmente en medio de esa resistencia pues utilizan terrenos privados un gran terreno privado para un uso colectivo quizás para nosotros que los acompañamos ellos sin tanta conciencia de cómo ellos están desafiando el propio sistema pero que evidentemente lo están haciendo el segundo nivel de ese proceso de resistencia es recurrir a esa ancestralidad a qué me refiero todo aquello que quizás ellos habían perdido dentro de ese proceso urbano propiamente capitalista en Venezuela están intentando entonces recuperar esa ancestralidad para poder sustentarse entonces ahí entramos en otro proceso de ese autosustento para ellos poder resistir en esos espacios y en este contexto absolutamente capitalista y dar respuesta a su propia supervivencia y entonces allí también eso va de la mano por supuesto con esas particularidades dentro de lo que significa el cuidado dentro de lo que significa maternar cómo se trasladan cómo llegan quiénes nos cuidan cómo reproducen entonces es súper interesante ver cómo un espacio privado se transforma en un uso colectivo donde no son todos no tienen las mismas culturas pero intentan están intentando llegar a un proceso de diálogo para poder resistir por ahora resistir de una movilidad internacional a una situación meramente institucional que los restringe y los limita acá en territorio brasileño sí creo que son como casos que sin la conciencia como dices se van haciendo conscientes de de su potencia de afectar y de ser afectados gracias mi lipsa Valentina primero que nada mi lipsa si tenés algo escrito sobre eso estaría bueno que lo rotes por mail porque se escuchó súper interesante estaría bueno leer un poco más me quedo pensando en esto que comentabas Roxana y sobre bueno no lo podemos decir digo lo que nos queda de vida a todas las que estamos acá las más jóvenes las no tan jóvenes ninguna va a poder ver probablemente tampoco no se sabe el fin del capitalismo pero por qué no incluirlo en nuestras académicas y esto me lo pregunto también con respecto a esto de tirar las fronteras estoy tratando de hacer la lectura y me quiero posicionar académica y políticamente en un discurso anti fronteras porque si bien de acuerdo que es complejo que pensarlo como prácticas concretas que las fronteras claro que no son solo las físicas sino las corporales y las múltiples fronteras que nos atraviesan pero por qué académicamente no asumir este desafío y empezar a incorporar en estas narrativas académicas alternativas porque creo que realmente en el campo de la migración es algo que nos debemos porque en el feminismo todas decimos abajo el patriarcado y si vamos a una marcha lo cantamos lo sentimos y buscamos ejercerlo cotidianamente prácticas que desestabilicen entonces si asumimos esta postura en el feminismo de decir a la mierda con el patriarcado probablemente yo no vea su fin probablemente esto siga por siglos no me importa lo sostengo lo llevo y lo milito por qué no en el campo de la es decir bueno el patriarcado no se va a caer las fronteras tampoco pero a la mierda de las fronteras y discursiva y académicamente asumir esta esta perspectiva que se le ha llamado en otros contextos no border antifronteras sin fronteras entonces nada me pregunto y también qué sé yo colocarlo en la discusión y charlarlo específicamente en este seminario cómo pensar las perspectivas críticas y si es viable o no no sé qué piensan también mi postura es dada la la propia definición que yo he construido de las fronteras la frontera como la posibilidad dialógica del encuentro con lo otro yo digo no gracias prefiero seguir trabajando con las fronteras en ese término para mí es la posibilidad dialógica del encuentro con lo otro la frontera yo digo no pensando en los términos que creo que lo estás planteando tú sí primero tenemos que acabar con el estado-nación se han hecho ejercicios de plantear estado-nación distintos a través de los modelos de sociedad específicamente el modelo de sociedad cosmopolita que es un poco lo que sucede en la Unión Europea y podríamos hacer ejercicios en ese sentido pensando en modelos de sociedad como el plurinacional que es lo que proponía la constitución de Chile y ya vimos lo desastroso que fue la votación de la constitución de Chile y era una cosa que era así de lo más era el camino entonces yo me quedo muy preocupada con la votación de Chile porque es el regreso al conservadurismo en América del Sur y América del Norte a todo lo que da entonces me quedo muy preocupada con lo que pasó el fin de semana en Chile y ahí estaban proponiendo un cierre de una apertura de las fronteras con lo plurinacional y lo votaron que no en México ha habido ejercicios de proponer lo intercultural lo pluricultural lo multicultural como modelos de sociedad entonces si pensamos en una ruptura con las fronteras sin romper el estado-nación la apuesta son los modelos de sociedad los modelos de sociedad como política pública y eso digo yo claro que sí le entro y prácticamente mis primeras investigaciones fueron sobre eso fuera de eso yo en función de esos dos yo para mí la frontera sigue siendo más una potencia de afectar en lo positivo si lo pienso como la posibilidad dialógica del encuentro con lo otro en términos de lo real digo si está bien bien jodido tener fronteras pero mi apuesta siempre es a lo positivo bueno no sé si bueno me gustaría terminar como esta idea de la economía con Federici entonces regreso al texto de Federici porque creo que se quedó ya ahí medio en el en el tintero ¿no? ¿y qué es lo que quedó lo público había quedado lo público ahora voy a lo público también entonces ¿cómo podemos reconstruir esta moral? trabajando con esto por un lado con la propuesta de Federici de reproducir pero específicamente con lo invisibilizado lo invisibilizado no necesariamente tiene que ver con transitar de lo público a lo privado o sea lo invisibilizado está en el día a día en nuestro día a día dentro de la casa y fuera de la casa y entonces ¿qué dice Federici? partiendo de nuestra situación como mujeres sabemos que la jornada laboral que efectuamos para el capital no se traduce necesariamente en un cheque que no empieza y termina en las puertas de la fábrica y así redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo el trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de casa es servir ahí tenemos otra categoría servir a los que ganan en el salario física emocional y sexualmente tenerlos listos para el trabajo día tras día es la crianza y el cuidado de nuestros hijos los futuros trabajadores cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo a mí me parece que si trabajamos esa desde ahí con esos ángulos que nos está planteando como también esta filosofía marxista este ejercicio que yo hago también con la propia lectura del capital o sea esta esta este diagrama yo lo hago a partir de la lectura que hago del capital de Marx y de otro texto que tiene producción técnica y desarrollo capitalista es que puedo hacer este diagramado en estos en estos términos para mí donde si y esto lo hice antes de leer a Federici tendría que agregar la parte de reproducir y complejizar un poco más este 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 diagrama pero creo que es la clave o sea creo que Federici da en la clave con la categoría de reproducir entonces si si alteramos mercancía y ponemos reproducir como acumulación del capital nos va a arrojar otro resultado completamente distinto y es ahí donde si podemos trabajar porque la mercancía como tal es algo muy inasequible en términos en términos reales pero la reproducción no entonces ahí para mí ha sido un gran descubrimiento no solo de este seminario que no lo tenía pensado sino a través de la lectura de Federici y de Marx llegar a esa conclusión y es por donde yo quiero ahondar el trabajo que voy a escribir la reproducción como acumulación del capital en la ontología de maternidad ahí ya tengo o sea ya lo que pasó de lo personal lo académico ya se traduce en un texto que conjunta varios aspectos y son solo categorías las categorías con las que estoy trabajando las categorías con las que estoy pensando las categorías con las que sin duda si hay una tarea pendiente creo que en el activismo en general que es cómo nos acercamos a la política pública cómo todo esto que estamos pensando lo podemos llevar a que se haga política pública o política social con ello para que no nos pase como lo de Chile creo que ahí hay un deslabón que no tenemos bien visto las que hemos hecho activismo mucho menos las que hemos hecho las que nos dedicamos a la academia todo esto creo que no funciona si no lo llevamos a la política social de nuestros países de nuestras comunidades de nuestras ciudades y ese es creo que pues sí un gran tema pendiente no sé ustedes que si tienen algún comentario o sigo con Antígona y vamos cerrando ya esta sesión o aquí leijamos yo tengo un comentario un poco en voz alta nomás lo comparto a ver en esto que nos dices en el diagrama que nos muestras y digamos que está en la lógica de capitalista y el valor que tiene el trabajo si ponemos el cuidado como la mercancía hacia la reproducción vamos a tener una lectura de la maternidad y quizás muy cercana incluso a nuestra propia vivencia y yo me atrevo a decir muy fácil de 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 narrar de ubicar de situar y todo pero si nos si hacemos el ejercicio de situar el cuidado o sea la categoría cuidado digamos para analizar las maternidades la categoría cuidado desde la potencia de afectar y ser afectado en esto que decías de cercano a la ecología del afecto nos va a demandar un ejercicio del que no estamos tan acostumbrados me parece o sea o por lo menos lo pongo personalmente creo que es un ejercicio reflexivo distinto y con esto no quiero decir que uno sea mejor que otro o más válido pero creo que son caminos diferentes también que nos pueden ayudar a pensar qué es lo que queremos hacer en este momento o qué queremos hacer con lo que tenemos ahora corporalizado como decías en esos tres cuerpos entonces bueno es un poco una reflexión en voz alta que me suscita esto que hemos ido discutiendo y que por lo menos a mí va se va articulando eso sí por eso lo presento como como metodología también de trabajo no las la 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 poder nosotras establecer las relaciones directa indirectamente proporcionales que se dan si si movemos llámese variables que después se convierten en categorías o la variable mercancía la variable capital la variable cuidado la variable trabajo plus trabajo si nosotros invisibilización invisibilización la variable invisibilización si nosotros jugamos con esas variables al momento de establecer las relaciones directa o indirectamente proporcionales de lo que queremos obtener el resultado que nos va a arrojar son categorías no sé si más o menos es claro esta idea entonces esa es como también parte de la metodología que les propongo que les digo es Foucault en realidad Foucault siempre dice hay que diagramar las relaciones de poder y Marx se presta mucho a poder hacer ese ejercicio este si quieren se los paso lo tengo en mi blog y justamente lo formulé así formulando la filosofía económica de Marx que es lo que estoy proponiendo entonces empiezo con lo que es la economía como ciencia humana luego lo pongo con la ley de oferta y demanda y después me voy directamente al capital de Marx y a partir de lo que propone Marx hago este otro diagrama y lo voy complejizando ¿por qué? porque me acordé de la película de Maquilópolis y en la película en el documental de Maquilópolis es muy evidente este ejercicio de lo que hemos estado trabajando aquí es muy evidente esta invisibilización es muy evidente esto que decía Lucía de hacemos doble o triple trabajo no pagado es muy evidente la explotación y tal entonces es también una metodología que obviamente les comparto si es que les sirve y se pueden alterar esas variables como tú dices ¿dónde ponemos cuidado? en términos de qué ponemos cuidado de cómo ponemos comunidad comunidades revocadas y tal ¿no? poder jugar con todas esas variables que tenemos a la mano Gaby ¿tú quieres decir algo? te quedaste muy pensativa estoy pensando mucho tengo muchas ideas pensando en diferentes elementos que hemos ido tocando pero pienso que vamos a ir como decíamos la sesión anterior vamos a ir como tejiendo ¿no? entonces pensando cómo vamos a ir al final de cuentas no llegando quizás a un punto de acuerdo entre todas sino más bien cada una aportando en esa complejidad pero también pensaba como al escucharte como en todo este planteamiento estructural ¿no? del que al final en el que estamos paradas todas ¿no? o sea independientemente de las perspectivas o de las visiones que cada una hemos ido como adoptando construyendo por un lado desde la experiencia personal que se combina no es aislada de ninguna manera con la experiencia académica o el trabajo que hemos hecho como trabajadoras en la academia o en diferentes lugares ¿no? y que al final ese es el lugar de enunciación que tenemos que nos permite de alguna manera estar aquí discutiendo sobre un sistema que yo pienso digamos en lo que decía Valentina y creo que podemos sin lugar a dudas tener como la idea de que es posible cambiar la forma en la que está estructurado el sistema pero yo siento que cada vez es más difícil y que cada vez más afuera de nosotras o de aquí de este lugar donde estamos nosotras en esta en este espacio pequeño digamos afuera en los otros espacios se están fortaleciendo otras formas o las mismas formas tradicionales de pensar yo siento que hubo un tiempo en el que parecía que íbamos avanzando en estas ideas de cambio de hacer diferencias pero creo que eso ha ido generando que también se creen más resistencias y pienso mucho que estamos aquí dialogando y que es interesante y es importante hacer este diálogo pero también pienso en las voces que disienten de esto que nosotras estamos diciendo y que no están aquí entonces bueno como que pienso mucho en eso y pienso también desde la economía en la idea del estado y de de esto de lo público y lo privado pero pensaba que quizás esto como lo vamos a abordar más a fondo en en las en las sesiones del módulo 3 pensando como por ejemplo ahorita este Sandra decía que había que pues la respuesta de lo público y lo privado entonces también estaba pensando que Ana Arendt pues habla hace esa esa reflexión sobre lo que es lo público y lo privado la esfera pública y la esfera privada que es distinto que lo íntimo entonces pero pensaba que ahorita no 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 habría necesidad de de pues de hacer esos planteamientos porque pues están justamente pensados para para ese otro módulo pero creo que que en general nosotras aquí quienes estamos y quienes todavía vamos a seguir adelante pues tenemos que tener claro una cosa pienso que es que al final creo que no vamos a llegar el objetivo no es llegar quizás a un punto de acuerdo único entre todas pero que y que lo importante también es escuchar esas voces distintas de entre nosotras mismas que son las que nos hacen también reflexionar y fortalecer nuestras propias visiones y nuestra propia perspectiva lo digo por lo que por lo que hay digamos en el en la discusión sobre por ejemplo las las disputas las digamos disputan o las estos desencuentros que hay entre los feminismos ¿no? toda la discusión que hay ahora actualmente que es muy fuerte muy importante sobre trans la transfobia y que también nos tiene que tocar o sea lo vamos a trabajar con el módulo de Lucía ¿no? en los módulos de Lucía esta idea de las maternidades trans y bueno no sé yo siento que es que estamos empezando y que estamos empezando con muchas preguntas quizás no vamos a responder pero sin duda es un tema bastante controversial y complejo eso es lo que estaba pensando sí de acuerdo o sea sí claro no no estoy completamente de acuerdo que no que no que no vamos a estar de acuerdo y eso está bien padre o sea eso eso está bien padre que no vamos a estar de acuerdo por una simple y sencilla razón sabemos quienes no somos madres y sabemos quienes sí son madres y ahí hay un punto de diferencia abismal creo que evidentemente lo rescatable es la escucha atenta la escucha atenta de las propuestas varias que puedan salir para enriquecer nuestra propia propuesta con respecto a el trabajo final de este seminario entonces en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo nunca buscar el consenso siempre buscar el disenso entonces lo público y lo privado sí lo vamos a trabajar más adelante solo quisiera como cerrar esa idea con la parte de si pensamos que voy a ver si puedo hacer el diagrama que les hice ayer a mis estudiantes si pensamos que esta es la pirámide del capital la base de la pirámide es la familia aquí está la familia solo que esta pirámide se invierte también en el capitalismo y entonces también tenemos abajo arriba queda también la familia este es como un imaginario colectivo muy sofisticado aquí se divide aquí está lo público y aquí está lo privado que queda arriba y que queda abajo arriba queda la invisibilización del trabajo doméstico arriba queda todo el trabajo del proveedor eso para mí es donde hay que trabajar también esa diferencia entre lo público y lo privado es la que hay que trabajar no sé si más o menos fui un poco clara con mi diagrama de la pirámide invertida del capital en la familia entonces ahí divido lo público de lo privado hay que trabajar lo privado en términos de dejar que esa es la propuesta de Federici con la parte de reproducir hay que trabajar de asociar lo privado con la invisibilización del trabajo en casa y el cuidado y el amor de la misma manera que hay que dejar de reproducir lo público en términos del proveedor ser hombre mantiene es la figura ausente del padre ¿no? del padre muchas veces violento y de ahí podemos seguir tejiendo otras cosas que ya no me voy a detener ahora mismo en esto digamos de construir también el espacio público de la familia el hombre blanco digamos el proveedor que dices yo creo que también esa figura se ha reproducido como valor social digamos se ha reproducido también a las mujeres que son exitosas a las mujeres que cumplen con un rol laboral exitoso y que además saben conciliar todas las responsabilidades de la maternidad delegando y subcontratando digamos atenciones para el cuidado en tanto mercancía de reproducción yo creo que también ahí está puesto también eso digamos de repensar en lo público sí sí no solo ahí sino también en esta producción de los matriarcados o sea también en la figura del matriarcado se observa esta pirámide invertida porque la mujer asume los dos lugares asume en un matriarcado asume el lugar de lo privado en términos de la invisibilización del trabajo y asume el lugar de lo público en términos de la ausencia del padre y ahí está muy complicado también sí y es precisamente esto que tú mencionas por ejemplo a mí me ha tocado colegas de mi edad que te hicieron madres más más mayores que de repente hacen un giro muy extraño y entonces llegan a la universidad a pedir horarios especiales para ellas de 10 a 1 de 10 a 1 de la tarde yo solo voy a dar clases ¿por qué? porque tengo que ir a recoger a mis hijos ok ahí ahí está también invertido ese ejercicio ¿sí? del trato de ahora de mandar un trato especial porque soy porque soy madre en esta posición que tú dices ¿no? en esta posición intermedia entre lo público y lo privado ¿sí? entonces hay muchas capas que hay que mover o sea hay muchas capas que se han ido haciendo costra sobre la costra sobre la costra porque no desde mi perspectiva no hemos deconstruido la base del capital la base de estas pirámides de la familia invertida como la base del capital ahí creo que es donde hay que trabajar las maternidades el ser madre específicamente bueno entonces termino ya para cerrar ya con antígonas nada más leo dos dos cositas más que puse aquí en realidad nada más me quedan tres diapositivas ahora si no hice mucho más este esta bueno ya lo comentamos ampliamente ya no me voy a detener eh eh pongo a creonte ¿no? la otra parte y dice creonte en cambio el que trae a la vida hijos que no sirven para nada ¿qué otra cosa podrías decir de él sino que ha hecho nacer una fuente de sufrimientos para sí mismo y un motivo de burla para sus enemigos? o sea este es lo público ¿no? eh lo público en esta pirámide invertida por tanto hijo tú nunca eches a perder su sensatez por causa del placer motivado por una mujer sabiendo que una mala esposa en la casa como compañera se convierte en eso en un frío abrazo esto evidentemente es en esta pirámide invertida lo público ¿sí? esa figura de no traigas al mundo hijos inútiles inútiles ¿para quién? para el capital ¿sí? para el capitalismo como tal ¿sí? pero no importa el trabajo que se haga en lo privado no importa el trabajo que hagan ¿no? las madres en el cuidado de esos hijos eso no importa porque eso se invisibiliza al final de cuentas ¿sí? eh y luego Antígona otra vez eh y ahora Polínices que es el hermano por ocultar tu cuerpo consigo semejante trato pero yo te honré debidamente en opinión de los sensatos pues nunca ni aunque hubiera sido madre de hijos ni aunque mi esposo hubiera muerto se estuviera corrompiendo hubiera tomado sobre mí esta tarea en contra de la voluntad de los ciudadanos esto ya es algo que va a trabajar Gaby en el último ¿no? que es la ciudadanía es decir el cuerpo social ¿sí? ¿qué qué lugar tiene eh Antígona en este cuerpo en este cuerpo social que es la ciudadanía por eso ya no me detengo ahí se lo dejo a Gaby ahí le abro le abro la puerta a Gaby para para su 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 propuesta es un es un guiño para Gaby con esto ¿no? lo pensé mucho Gaby dije esta la voy a poner para para ti y bueno termino con esto en como empecé ¿no? tratando de cerrar bien siguiendo a Nancy o sea cerrándome como en círculo siguiendo a Nancy si la única ley de este es un silogismo ¿no? lo hago en términos de un silogismo si la única ley del abandono como la del amor es la de estar sin retorno y sin recurso entonces y esto ya lo pongo yo la única ley de maternar si la hubiera es la de habitar la corporalidad de lo otro en un mundo propio esa sería como la conclusión mi conclusión de la oncología del maternar ¿no? y por qué pongo en incondicional si la hubiera ¿no? el si la hubiera es un incondicional en 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 la sintaxis porque es pues ahí está el guiño a Derrida ¿no? en la imposibilidad en la posibilidad de que hubiera una única ley de maternar entonces si hubiera si se diera el caso ¿no? para mí sería la de habitar la corporalidad de lo otro en esta ontología múltiple en un mundo propio es decir en mi propio mundo en el que yo habito y ya bueno yo con eso termino hoy no sé si hay algún comentario sugerencia duda yo ya tengo mi trabajo hecho aquí ya no más me falta ponerme increíble de aquí ya salió mi texto ¿verdad? si puedes un poquito en esa idea de lo de la corporal habitar la corporalidad de lo otro esto es lo que les decía de las tres corporalidades de Virilio solo que Virilio lo pone en 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 el otro o la otra en el otro u otra persona ser humano yo lo estoy ampliando a lo otro en términos de una ontología múltiple es decir lo otro la tierra lo otro el agua lo otro las comunidades revocadas lo otro los animales lo otro los afectos lo otro ¿sí? no no me interesa única y exclusivamente esta ontología de maternar pensada en términos del ser humano me interesa esta ontología de maternar pensada en la corporalidad o las diversas corporalidades lo social lo territorial lo animal lo ¿sí? ok sí y ahí quizás yo quisiera como hacer un comentario también como a partir de tu respuesta conectando con lo que decías antes este sobre que la diferencia principal por la que no vamos a estar de acuerdo es esta idea de que no sé si lo entendí bien pero decías como la la diferencia como radical no lo dijiste así pero podíamos pensarlo como que básica es que unas somos madres y otras no lo son yo creería que ahí digamos en eso es en lo único que yo creo que podría no estar de acuerdo porque pienso que no es esa la diferencia el elemento que nos pone en desacuerdo o que nos impide el acuerdo con el consenso que nunca es cierto o que no es tal no realmente en una en un diálogo abierto y extendido este yo pienso que más bien es como y esto más bien es una idea que podría pongo en la mesa para debatir y para que también sea debatida este quizás lo que nos pone en esta idea de que no vamos a llegar a un acuerdo es que no vamos a se fue no sé no sé si fue Gavio o si fuimos nosotros no creo que fuimos nosotros creo que hay una cuestión ahí también que yo pienso a la luz de lo que leo de lo que veo de las opiniones y las visiones diferentes disidentes y es y es es eso o sea porque si pensamos en esta idea bueno no sé cómo lo estás pensando pero en esta idea de que quienes es madre de que las mujeres que tenemos hijos o que somos madre coincidimos en mayor medida yo creo que es que no es así ¿no? o sea creo que entre nosotros entre las mujeres que tenemos hijos hay una 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 un espacio muy amplio que se da a veces en las voces que incluimos que incluimos en los elementos que de los que nos apropiamos en esa noción de maternidad o de maternidades y y cuáles no no sé si si bueno esto lo vamos a seguir trabajando pero es es eso ¿no? ay qué bueno que lo que lo pone sobre la mesa porque a lo mejor sí se entendió más como una ruptura con ¿no? no lo pongo en los términos de lo que estamos trabajando poder identificar el ser madre si lo ponemos en términos de ser madre evidentemente hay una distancia abismal ¿no? entre quienes somos madre y no somos madre por eso estamos proponiendo las otras dos categorías maternar y maternidades por decir un ejemplo sencillo el amor incondicional ¿no? que eso es lo que nos han dicho a nosotras que no somos que somos hijas el amor incondicional de la madre nunca lo vas a poder sentir tú porque nunca has tenido ¿no? nunca ha salido un hijo de ti ¿ok? entonces pensaría que es el amor incondicional ¿sí? en función de eso digo vamos a deconstruir el ser madre evidentemente ponemos podemos estar muy de acuerdo en las maternidades y podemos estar muy de acuerdo en el maternar en el ejercicio de maternar eso sin duda que eso es como 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 hacia donde estamos como reflexionando ¿no? como maternar en colectivo maternar en este cuerpo social maternar en este cuerpo político maternar en este cuerpo estético en este cuerpo ontológico epistemológico y por eso por eso para mí sí es importante decir no es sinónimo ser madre maternidad y maternar solo en esos términos porque a partir de mi lectura de Derrida yo podría tener otra idea del amor incondicional sí exacto y no y no tiene que ver con no no tiene que ver fíjate no tiene que ver con el dar vida a lo mejor tiene que ver con dar muerte sí yo lo pienso igual la idea del cuidado digamos desde Spinoza para mí que no soy madre pero que he maternado tiene otro otro sentido o sea una o sea como otro lugar otra forma de narrarse de hacerse práctica de convertirse en acción que no o sea que no sé si se encuentra en algún lugar con la la experiencia doble que por ejemplo tú tienes como madre y la maternidad espero que se escuche porque estoy en un lugar muy ruidoso pero también creo que sería un poco cuestionable esto del amor incondicional pensado como asociado al cuerpo materno como algo natural ¿no? porque incluso desde las madres que son madres que paren hay cuestionamientos respecto a ello ¿no? o sea el arrepentimiento de la maternidad de este amor que no necesariamente llega ¿no? entonces creo que es muy cuestionable también esta idea de que la madre ama necesariamente y naturalmente entonces eso gracias ese es el imperativo categórico de Kant ese es el mandato condicionado por eso trabajo con hospitalidad incondicional a partir de Kant y de Derrida o sea siempre hablar de incondicional en los términos de la moral siempre sí o sí va a ser Kant cuando hablamos del derecho internacional en la migración estamos hablando de Kant todo el tiempo el derecho internacional en términos de migración es un mandato condicionado es el imperativo categórico de la Kant tiene un texto que se llama la paz perpetua es un texto muy bonito es sobre la paz perpetua es un texto muy muy bonito es muy corto es muy sencillo yo se los recomiendo a quienes hacen migración para que aquí de aquí sale el derecho internacional con el que trabajamos todo el tiempo sí y entonces luego les recomiendo luego que lean la paz perpetua de de Kant viene de Rila la hospitalidad sí yo lo que hice fue poner a dialogar estos dos nomás para sacar la hospitalidad incondicional entonces les recomiendo mucho son los dos son textos realmente muy muy sencillos o sea muy no es el Kant de las críticas entonces se puede leer muy bien la hospitalidad sobre la paz perpetua se puede leer muy bien lo que dice Kant de la hospitalidad si quieren se los leo el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro eso es lo que dice Kant el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de otro este es el derecho internacional este es el mandato condicionado este es el imperativo teórico este es el deber ser con el que trabajamos sí o sí siempre la migración no nos hemos movido de aquí y viene Derrida y dice más vale romper con el deber de hospitalidad antes que romper con el deber absoluto de veracidad fundamento de la humanidad y del carácter social humano en general o sea Derrida se va por lo absoluto vamos a hacer una hospitalidad absoluta no condicionada y por eso habla de hospitalidad incondicional y dice más abajo es decir que el anfitrión kantiano trata entonces a quien alberga como a un extranjero o sea nunca hemos dejado de tratar al extranjero como extranjero en los términos de Kant ese es el mismo amor incondicional que se reproduce con el ser madre tengo la obligación de amarlo tengo la obligación de nunca abandonarlo tengo la obligación de nunca caer ante mis sueños y mis deseos ceder porque eso es lo que me han dicho que es el amor incondicional y ahí es donde creo que se puede trabajar más la deconstrucción bueno no sé si hay alguna duda comentario sugerencia entonces yo me quedo con esto para mí la única ley de maternar si la hubiera es la de evitar la corporalidad del otro en un mundo propio en un mundo propio que puede ser lo económico lo político lo estético lo ontológico mi labor docente el ser hija el ser amiga el ser esposa el ser colega ¿no? o sea creo que entonces la única ley de maternar atraviesa todos los ámbitos donde yo me muevo donde yo me desarrollo donde yo tengo la potencia de afectar y de ser afectada como este espacio ¿no? para mí aquí también está presente la única ley del maternar ¿no? si la hubiera ok o linka muy bien espero que sean problemas para hablar por el internet bueno pues si no hay más este nos vemos entonces ya Sandra me corrigió también y no es en tres semanas es en realidad un mes ¿verdad? entonces si no hubiera más por mi parte nos vemos en en es el 28 ¿no? el 28 sí pero haciendo las cuentas sé cómo Sandra llega a la conclusión y a mí me convenció en ese momento de que era cada mes las sesiones entonces le hago caso a Sandra este si quieren les yo creo que ya hemos avanzado bastante yo podría seguir con mis categorías desarrollando mis categorías si quieren podemos dedicar quienes así lo quieran y si Yolanda está de acuerdo y Claudia también está de acuerdo si quieren podemos dedicar un tiempito para que nos presenten algo de sus propuestas en la siguiente sesión no sé cómo lo ves Yolene sí o sea justo esta semana vamos a tener que hagamos una reunión con Claudia para definir cuál es el mejor ejercicio para engancharnos con la con la escritura pero es posible bueno o sea ya está como un calendario hecho y la idea era llegar al taller con algo escrito pero podríamos pensar no sé si en tomar un poco del tiempo que viene la siguiente clase para hacer un pequeño ejercicio o para explicarles cómo vamos a llegar a ese taller o con qué o a qué ¿no? entonces eso podría ser como una propuesta y también podemos subir al classroom para que vayan viendo ¿no? vamos a hacer yo creo que podemos hacer un ejercicio práctico como para que sea más claro y luego ya en el taller tomaremos el tiempo todo el tiempo del taller como para plantearles esto que les decía cómo cómo practicar una escritura que juega entre la crónica y la etnografía ¿no? para proponer un estilo propio algunas van a quedarse ahí otras van a tener que hacer seguramente un escrito un poco más académico porque lo requieren o porque lo deciden pero o sea de todas maneras podemos hacer este el ejercicio un poco articulando a todas estas reflexiones que nos vienen ¿no? pero pero en realidad esto que decía Roxana y que bueno esto ya está aquí lo mío ya está aquí y eso ha pasado por un o sea lo que nos ha puesto esa diapositiva es es el producto digamos de o el resultado de un trabajo de reflexión anterior entonces que creo que a eso tenemos que llegar nosotros a encontrar a través desde nuestras propias experiencias la articulación con esto que estamos discutiendo y ahí vamos a saber digamos como qué queremos escribir y por dónde podemos alimentar eso y esa idea que nos interesa posicionar discutir mostrar visibilizar etcétera ¿no? entonces sí la próxima sesión podríamos poner o tomar unos bueno dos cosas Roxy me permites también el miércoles 28 tenemos habíamos hablado aquí vamos a terminar un poquito antes ¿no? porque tenemos que luego conectarnos a una a una sesión Roxana y yo entonces para que no esté que no sea enganchado de una podamos por lo menos tomar un aire entonces nos ayuda mucho si ustedes nos nos permiten cerrar la clase un poquito antes ¿no? y este bueno en función de eso ya lo podemos conversar internamente si vale la pena teniendo este inconveniente si tomamos tiempo de tu clase para hacerlo y si no pues lo reprogramamos ¿no? o sea creo que si ustedes están en la disposición un poco de de manejar estos imprevistos pues sí lo podemos manejar pero en todo caso lo subimos al Classroom ya como vamos como un escrito y ahí vamos tal vez ya con cuestiones mucho más más precisas y vamos a ir yo voy a ir subiendo al Classroom estas estos estas otras lecturas que pueden servirnos de o pueden acompañarnos más bien con las lecturas que hacemos cotidianamente y que tenemos que realizar por cualquier motivo eso es verdad se me ha olvidado tenemos que acabar las 12 la próxima la próxima semana porque tenemos otra plática en la tarde sí entonces creo que lo podemos dejar cerrado para que este yo 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 les 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 propondría que 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 de todo esto que 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 está allá en la presentación de del pdf que ahorita la voy a la voy a subir completa si hubiera algo donde quisieran ahondar lo trajeran ya para la siguiente para la última presentación que es que corre por mi parte que que pudiéramos ahondar en algo o sea para mí ya ya quedó cerrada la antología de maternar ya nada más es cosa de ponerme a escribir el texto para el seminario si 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 sobre esta presentación ustedes o una categoría dijeran me gustaría trabajarla más la próxima sesión pues yo ahondaría más en esa en esa categoría por ejemplo animalidad sigue estando pendiente ¿no? sigue siendo una categoría que me han preguntado y sigue estando ahí como en el limbo pero si hubiera otras otras categorías que quisieran trabajar más pues podríamos con eso cerrar mi última presentación del seminario si lo pueden poner en classroom estaría buenísimo porque yo así ya sobre eso hago la última presentación la última parte de la presentación ok ¿sale? sí bueno pues muchas gracias por su tiempo gracias gracias bye bye gracias a todos adiós adiós a todas chao bye bye chao adiós